Muy buenas amigos del canal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la configuración de nuestro Copit Ya sabéis que hay mucha gente que le gusta ir con la vista de televisión y otra gente que le gusta conducir con el Copit Bien, yo os voy a enseñar las dos configuraciones que tengo puestas, ¿vale? Una de ellas es en modo televisión y otra de ellas es en modo Copit Bueno, dicho esto, vamos al lío Bueno, ya sabéis que el juego ha salido hace poco, el día uno lo podéis coger la gente que no lo ha reservado y demás Yo mientras tanto, pues bueno, voy a ir un poco al lío, ¿vale? Y voy a intentaros enseñar todo el tema de la configuración que queremos ahora mismo enseñaros en el vídeo Vale, vamos a ir en las opciones ya en pantalla, ¿no? A ver, no me acuerdo nada Vale, no, en pantalla no es, liada Ayudas, opciones, ta, 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 vale No, aquí no es, tenemos que entrar en el juego sí o sí Vale, pues vamos a seguir continuando con el modo piloto, ¿vale? Yo acabo de empezar en modo piloto, no he cogido mi tank como todo el mundo coge Yo siempre empiezo por el modo piloto Me lo hago entero Y luego ya si me dan ganas pues Sigo, vale Vamos a dejar esto aquí un momento Vale, me vale Bueno, como podéis ver ahora mismo Voy a frenar Espero que no me echen Como podéis ver ahora mismo yo ya tengo La visión de televisión, vale Esta es mi configuración El tema del hub todavía no se puede mover Por desgracia Pero vamos a mover la posición que van a echar Por desgracia No se puede mover todavía Así que Habrá que tener un poquito de paciencia Con el tema de Del hub Vale, vamos a pararnos tal que aquí Vale Y vamos a ir a lo que os quería enseñar Bueno Os puedo adelantar un poco si queréis, veis Esta es la Esta es mi Mi vista de cockpit, vale Yo os voy a enseñar Todo lo que es La configuración que yo he puesto Aquí se ve perfectamente Tanto El volante Como Como Lo demás Si que es verdad Que hay gente que le gusta jugar Con retrovisores Yo cuando me meto en el cockpit Uso realmente Los botones de De mirar Hacia atrás, vale Que ahora mismo no tengo ni idea Donde está Por cierto Este, vale Este, vale Yo miro aquí Y luego ya si os queréis Configurar El tema de mirar a los resultados A mitad de la trazada Pues mucho mejor Así que nada Sin más dilaciones Me voy a parar aquí un momento Y vamos a Hacerlo tal que Aquí Vale Vale Vamos a ir Al modo ajustes Bueno Vamos a personalizar Aquí cámara Bien Esta es El modo que yo tengo Vale Recordar que para quitar El halo El halo es La barra esta Que nos separa los ojos Siempre Es tan simple Como decir A ajustes específicos El coche Si Ponéis el copy Y luego Tienes que hacer aquí Es activar Veis Si yo quito ahora Esto Veis Yo ya tengo aquí El aro Vale Que es un rollazo A la hora de A la hora de De conducir A mi me molesta muchísimo Pero muchísimo Y Y nada Vale Yo lo quito Lo damos a desactivar Vale Y bueno Empezamos por el copy Ya que estamos aquí He puesto campo visual Menos 6 Offset horizontal Menos 20 Offset vertical 6 Ángulo 4 Piano de recorte 4 Ángulo de espejo En este caso Lo que os he dicho Da igual Porque no se ven Como podéis ver Lo podríamos poner Si queréis O sea Si hay gente Que le mola Que le mola El tema De que se vea Un poco más Eh Eh Se vea un poco más Vale Si me voy para atrás Pero como podéis ver Yo que voy muy bajo Aunque me ponga Los espejos Realmente no se ve Así que realmente Me la pela Realmente Vale Entonces bueno Esta es mi configuración Con el tema De el copy Vale Ahora Os voy a hacer La otra opción Es la visión De televisión Como podéis ver Como os he comentado antes Vale Aquí está Lo tengo aquí Lo tengo puesto Tal que así Es un poco elevado Y hacia adelante ¿Para qué? Para que podamos Un poco pues Disfrutar Sin ir Tan elevado Como solemos ir Normalmente Que va La televisión Como que va muy elevada Yo lo que he hecho Ha sido Bajar la televisión Vale La vista de televisión Y voy más Metido Digamos En el coche Vale Voy un poquito más De esta manera Yo veo Si me acerco mucho A un coche Por delante Y Realmente pues El volante Lo sigo viendo Aunque de verdad Me gustaría Quitar el casco Porque es un coñazo Es que se vea el casco Pero bueno Como podéis ver Vamos a ir de aquí Nos conoce aquí ¿Veis? Esta vista Me permite Ir a muerte Veo perfectamente Todo el tema este Y la verdad Que va bastante bien Vale Entonces Os voy a enseñar Ahora Los ajustes Que llevo En la vista De televisión Vale Cambra personalizada Vale Vista de televisión Campo visual Menos 8 Obserter lateral 0 Que es para moverte Un lado para otro Si no lo veis Bien centrado La cámara Horizontal Vale Lo llevo Al 20 O sea A tope Como podéis ver Yo podría meterlo Si quisiese Aquí a menos Para verle el casco Y todo Pero lo veo Una estupidez Yo prefiero ver Más bien el volante Vale Lo tengo a tope El vertical Pues ya veis Esto lo tengo así En menos 16 El ángulo Que es un poco El ángulo de la cabeza Vale Que si queréis Un poco más Vista al frente Pues lo subís Si no Pues lo dejáis al mínimo Como tengo yo Que es a menos 20 Plano cercano Pues esto es un poco Un complemento De lo que estamos tocando Realmente Vale O sea Esto más bien Va enfocado A los espejos Vale Y el ángulo Del espejo Como podéis ver Por mucho que yo Mueva los espejos No veo una mierda Así que Bueno Lo suyo sea Es que veáis Un poco La rueda La rueda atrás Que se vea Por los dos lados Y poco más Así que nada Gente Le hemos quitado Importantísimo Por Dios Es verdad El temblor de la cámara Y el movimiento De la cámara Quitarlo Quitarlo Porque es un puto coñazo O sea Es un coñazo Y no merece la pena Para nada O sea Es una estupidez Que perdáis el tiempo Que cuando coges un bach Haga la cámara Y os mováis Eso no tiene ningún sentido Sobre todo Si vais en el cockpit En modo televisión No se nota mucho Pero en el modo cockpit Se nota muchísimo Pero muchísimo ¿Vale? Entonces Mi consejo Es que lo que pongáis Todo al cero Y ya está ¿Vale? Y nada gente Hasta aquí el vídeo Ha sido un vídeo Bastante cortito ¿Vale? Unos diez minutillos Voy a ver si Los amigos de YouTube No me joden Con la música Del principio Y si veis Que ha estado muda La música del principio Pues es que la he quitado Y no sé Lo dejaré mudo O pondré ya Cualquier tontería No sé Así que nada gente Suscribiros Dar un buen like Chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por ver el vídeo Si no os ha gustado Por favor Decidme lo que nos ha gustado Para poder corregir En el siguiente vídeo Y si os ha gustado Dejar un buen like Amigos Nos vemos Bye amigos Chau